¡Suscríbete! Con la cartera llena, nada puede callar Con la cartera se ha hecho este No debería volver a jugar El salido de la máquina me ha vuelto a atrapar No debería volver a jugar No debería volver a jugar Las luces brillantes me sientan, me atrapan No puedo pararlo, la suerte me llama Es mi día de suerte, me salió la especial Es la única forma de poder no será Con la cartera llena, nada puede callar Todos los días hay suerte No debería volver a jugar El salido de la máquina me ha vuelto a atrapar No debería volver a jugar No debería volver a jugar No debería volver a jugar El salido de la máquina me ha vuelto a atrapar No debería volver a jugar Venga a ser toda la paga, nada va a cobrar No debería volver a jugar 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 Gracias.